Lo que yo recomendaría a los jóvenes es que dibujen, que dibujen mucho, que hagan dibujo del natural. Pintar es inventar, pintar es embarrar y embarrarse, pintar es una pasión, pintar es una forma de vida. Los objetos fundadores son aquellos que conocí por primera vez durante mi niñez, y eran las cosas que vi en mi casa o en las casas de mis amigos. Esas son realmente las imágenes que siempre estoy manipulando en mi obra, las que son afines a mí. El hueco de la creación está ahí, en las imágenes, inabordables e insalvables. Son los altibajos de todo ser humano, de aquellos que crean, que dudan del mundo y de sí mismos, y que finalmente, inventan una respuesta o aún más decididos, se tiran de lleno al abismo. Desde hace años, tengo vínculos con el colegio de bachilleres. Primero fui al plantel 19, a develar una placa con mi nombre, que se le puso al taller de artes plásticas. En otras dos ocasiones, el colegio de bachilleres expuso mi obra, y también di una conferencia sobre arte contemporáneo. Mi presencia ha sido múltiple, lo que me lleva a sentirme colegiado y bachiller. Artistas verdaderos aparecen muy pocos cada siglo. Pero la primera condición para crear una obra de arte será, además de poseer un extraordinario oficio, proponérselo. Sólo quien busca lo imposible, lo encuentra. He tenido mi mayor fe en los jóvenes. Ellos nos van a salvar del mañana, pues tienen toda la esperanza e imaginación para lograrlo. Leí hace poco lo que Gabriel García Márquez decía que debe hacer un escritor. Hipnotizar a sus lectores y no permitir que despierten, pues si lo hacen, abandonan el libro. Creo que lo mismo puede y debe aplicarse a la pintura. Los jóvenes son los seres más importantes en nuestra sociedad. Ellos tienen el compromiso sublime de educar y formar a nuestros niños, para que juntos forjemos al México del año 2000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!